Entonces, hay problemas graves en estos seis primeros meses del gobierno del presidente de la República, Ollantumala Tazo. No tiene plan de gobierno, no tiene cuadros, ha acudido a toda la derecha y va a seguir acudiendo a toda la derecha y durante cinco años no se va a poder sostener. Pero ojo, ojo y oído, no creo que Ollantumala pueda continuar en este training de seguir besándole los pies a la derecha, de seguir cuidándole los bolsillos a las grandes transnacionales, de seguir dorando la píldora y haciéndose el muertito y haciéndose el mudito, no creo que va a durar. Alan García está feliz de la vida, lo único que necesita él es simple y llanamente trabar a la Comisión Investigadora del Parlamento y se acabó el tema y regresa el 2016. Palacio de Gobierno lo tiene tomado Vladimiro Montesinos Torres. La prensa sigue en las mismas mañas y cucañas del fujimontesinismo. Ahora, peor aún, peor aún, porque no se quiere periodismo crítico ni investigación. No se quiere y el que existe ya está jugadazo. Entonces Jaime del Castillo resulta ahora sí molestoso, ¿no? Y que no les extrañe que en cualquier momento, chao papi, nos vemos con los panchos, así de sencillo y de fácil. Entonces la cosa se pone seria. La izquierda me parece que está trabajando hasta ahora de pasar de la grita, de la bullanga, del tirapiedras, a una, digamos, concepción un poco más serena, a una concepción más racional, me parece bien. Espero que a fin de año la izquierda ya haya tomado un rumbo claro. Yo estoy de acuerdo con una izquierda democrática, cero pataletas, cero bilis, cero traiciones, cero figuretismo. Y quiero una izquierda democrática que sepa gobernar. Que sepa gobernar. El presidente de la república no tiene una posición ideológica. Él ha dicho que no hay de izquierda, ni de derecha, ni de... Oiga, lo mismo ha dicho Juan Belaco Alarado. Inicia simple y llanamente quererse disculpar con una posición que implica una traición, una traición a las expectativas del pueblo moreno, de este sufrido pueblo peruano. Que ahora espera una miseria de aumento. 75 soles. Por Dios, es vergonzante. Y aún así, los empresarios, las grandes empresas, no quieren dar el pase para que se pague 75 soles. Que es una miseria, es una vergüenza de dinero. Pero las cosas siguen igual. Entonces, yo veo que... O el señor Ollantumala se decide hacer cambios profundos o simple y llanamente yo creo que termine sus cinco años de gobierno va a ser algo, me parece, bastante duro para él. Sé que la prensa grande lo está llorando, porque desde el Palacio están manejando a la prensa grande y están negociando cosas. Eso está clarísimo. Lo del Diario de la República es una triangulación entre asesoría de prensa palaciega, Diario de la República y Montesinos. Eso está claro. Hola, buenos días. ¿Cómo está, amigo del castillo? Pero es policía, si bien no me equivoco, ni Washington ni Moscú, sino humanismo peruano. En segundo lugar, yo veo siempre al señor Ollantumala acompañada de su esposa. En todo lugar, ¿no? En España, en Suiza, en todo sitio. Está preparado para el 2016. En tercer lugar, yo me pregunto, pues, la señora vicepresidenta, hasta ahora se levantará de la cama y no podrá creer, ¿no? Que ha sido vicepresidente de menos de cuatro años. Ha habido tanta gente que ha luchado y no logramos para entrar al Congreso. Eso solamente pasa en el Perú. Gracias. Bien, señor, bien. Bueno, pero que no se prepare, que no se prepare, porque David Heredia, ella es la culpable, dicen todos los analistas, de todo este enjuague derechista de Ollantumala Tazo. Bueno, acá la gente no es tonta. Aquí en el Perú hay una especialidad que se llama el chisme y la maledicencia. Para eso somos buenazos, ¿no? Para la maleta, el chisme, ¿no? El atarantamiento. Y acá el chisme mayor, hay que ser claro, aquí el chisme mayor expresado en medios de comunicación grande, inclusive es que quien maneja a Ollantumala es Nadine Heredia. Pueden ustedes verificar la cantidad de caricaturas de nuestros mejores dibujantes y los mejores caricaturistas peruanos, y en todas aparece Nadine Heredia manejando a Ollantumala, inclusive hasta un programa cómico, que es el de Carlos Álvarez, si mal no me equivoco, o el de Benavides, donde aparece Ollantumala como un tonto manejado por Nadine Heredia. Así que no se prepare mucho nomás, porque aquí el espacio nuevamente va a ser para la izquierda en las elecciones presidenciales. Jaime del Castillo lo dice ahora, miércoles, o perdón, sábado 4 de febrero del 2012. El espacio para la izquierda seguirá abierto en las próximas elecciones presidenciales. Si se logra unificar la izquierda, si se logra presentar un plan coherente de gobernabilidad y de cambios y reformas profundas, la izquierda puede ganar las próximas elecciones. Y Ollantumala será una rueda más de la derecha, un sirviente más de los grandes poderes tácticos peruanos y transnacionales. Así de frío y de sencillo el tema. El pueblo peruano ya no es tonto. El pueblo peruano ya no se deje engañar ni sorprender, a pesar que tenemos una prensa grande multimillonaria. El pueblo peruano ha demostrado que ya tiene un nivel de madurez suficiente como para poder separar la paja del trigo. Lo hemos hecho, pero magistralmente en estas últimas elecciones, las municipales, las regionales, ahora las nacionales. Entonces, aquí el tema es claro. Ollantumala no tiene un partido político que lo pueda, digamos, soportar, le pueda dar el soporte en el gobierno. Bueno, quizá en las calles sí, pero para que tú saques a las calles al pueblo, tienes que hacer propuestas y hechos concretos. Y los hechos concretos de Ollantumala y de su gobierno son hechos de derecha, con un fujimorista como primer ministro. Entonces, aquí la cosa está mal. Sacarlo a Óscar Valdés es una necesidad, pero Ollantumala ya está metido en el problema. No lo puede sacar ahorita, o sea, tenemos para Valdés por lo menos hasta julio. Y si no, de repente cae en mayo. Pero lamentablemente, Ollantumala, él ha preferido un primer ministro fujimorista. Y él mantiene en el cargo a Adrián Villafuerte Lázido, que es fujimontesinista. Y él mantiene una asesora de prensa, que también ha sido operadora fujimontesinista. Que es vengativa, acaban de sacar a César Lébano, ese maestro a quien puedo criticar, y he criticado muchas veces, pero también reconozco sus calidades profesionales, periodísticas, lo acaban de sacar de la oficina de prensa, publicaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y entiendo yo que es la venganza desde el Palacio de Gobierno, porque César Lébano, con Ismael León, y otros más denunciaron que desde el Palacio de Gobierno existe un manejo fujimontesinista de la prensa. Entonces, así estamos, estimados amigos. Un presidente del Congreso que dice, ya tiré la esponja. O sea, como diciendo, la derecha ya me, ya me, este, ¿no? ¿Qué le ha hecho la derecha a Bogatá que se queja? Muy bien, amigos. Claro, así es, así es, estimado amigo. Nosotros, de una u otra manera, pensábamos que aquí podía haber ciertos cambios en democracia, paso a paso, pero ha pasado seis meses y no pasa nada. Todo sigue igual. Hoy han tomado el abrazado de la mafia prista, abrazado de la mafia fujimorista, abrazado de la mafia chacana. Oiga, ¿qué es esto? Y su partido, ha escrito un artículo precisamente el día martes, si no me equivoco, sobre el sistema de partidos políticos y el sistema electoral, que tiene que ser reformado. Y he dicho que en ningún partido político, no hay fuerzas partidarias ni intrapartidarias, que reclamen una reforma profunda del sistema electoral y del sistema de partidos. Lo ha pedido hasta Hugo Chivina, y otros importantes personajes. Pero el partido de gobierno, ¡mame los cañones! Entonces, ¿qué quiere decir? Que le gusta la cochinadita, pues, ¿no? Hola, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, escuchándoles sus comentarios, realmente votamos por el cambio. Y ese cambio debió ser ya, como sucedió en la época de Velasco, como lo hizo Fujimori, lamentablemente, con perjuicio del país. Pero lo hizo. Y Ollanta también puede hacerlo. Pero realmente, si está rodeado de esa gente y el pueblo votó por él, pues el pueblo tiene que buscar la solución. Y la solución es terminar con esa constitución del japonés. El pueblo entero tiene que ponerse a la pie y regresar a la constitución del 79 y terminar con esa constitución del 93. El pueblo sí lo puede hacer. Gracias. Buenos días. Muy bien. Entonces, el 25 de julio, el 25 de julio, ahí está el video, revisen, ¿no? Me invitaron los compatriotas a quienes quiero mucho. Los aprecio, los estimo. A esa gente sufrida de las bases del Partido Nacionalista que me siguen invitando y siempre iré a las invitaciones que me han hecho. He editado muchas conferencias en diferentes locales distritales del Partido Nacionalista y he sido claro y contundente con ellos. El 25 de julio del año pasado, dije en el local del Partido Nacionalista en San Borja que el gran problema de Ollanta Humala va a ser en el gobierno, todavía no había juramentado, por cierto, va a ser los conflictos sociales. Que ese es el grave problema. Y que si Ollanta Humala hacía un gobierno negativo, el senderismo podía crecer y que podían venirse cosas negativas para el Perú. Y eso es lo que está pasando en este momento. Lo anuncié y en San Marcos también en octubre del año pasado, volví a decir lo mismo cuando polemicé contra el Movadef y polemicé contra el sendero luminoso este octubre, último pasado. De ahí está el video. Y les dije a los terroristas que ellos no iban a pasar bajo ninguna circunstancia por la vía democrática porque el pueblo no se lo iba a permitir. Y así se ha cumplido. Hola, buenos días. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Esto, ¿me podrías dar su número de Facebook, por favor? Cómo no, amigo, cómo no. Número de Facebook, no. Dirección electrónica. www.facebook.com slash J del Castillo Jaramillo www.facebook.com www.facebook.com slash J del Castillo Jaramillo O si no, entra a Google y ahí usted pone Jaime del Castillo Facebook y ahí mismo nomás. La agarra en el aire. Bueno, así estamos. Así estamos. Nadie puede decir que Jaime del Castillo ha sido un periodista rabioso que ha venido aquí desde el primer momento a atacar. No. He sido constructivo y lo sigo siendo porque esta crítica que estoy haciendo al gobierno es constructiva. Yo no quiero ningún puesto público. No lo estoy pidiendo. Me gusta ser justo y acercarme a la verdad porque es el adabor que hace el periodista. Justo porque hay muchos perversos que les gusta englobar las honras, las dignidades de la gente. A mí no me gusta decir algo que no esté debidamente probado y fundamentado. Y la verdad de las cosas es que yo no puedo seguir diciéndole a mis rayos dientes que todo va a estar bien. Oiga, oiga. No pues. O soy analista o acaso soy poeta. Déjense cuatro cosas. Hola, huertito. Entonces, así están las cosas, ¿no? Yo dije que el sistema de partidos y el sistema electoral en mi último artículo tiene que ser reformado. Pero hay un silencio absoluto. ¿Por qué? Porque todos quieren seguir en este mare magnum, ¿no es cierto? De mafia, de corrupción, de engaño y de estafa. ¿Por qué Daniel Amogataz no presiona por este cambio del sistema de partidos políticos? Porque quieren seguir en lo mismo. Los partidos políticos, lo he dicho, se han vuelto en cuevas de convenidos, en nudo de mediocres, en el palacio de los chismosos, de los maledicentes y de los traicioneros. A mí me invitaron al Partido Nacionalista. Vean Jaime, tú eres buen periodista, has trabajado por la campaña, necesitamos que vayas a la central del partido. Fui al partido. Todos los dirigentes debajo de su campo, tómalos en cuenta ahí. Algunos dirigentes que no quiero mencionar su nombre, las bases han venido a cerrarlo a patadas y a puñetes. ¿Por qué? Porque no hacen nada. Y han puesto ahí a unos zombies que lo único que te dicen sí señor, como no señor, tomaré nota. Y le dicen zambacanota, le dicen subida, ventada de madre para arriba, para abajo, quejas, traiciones, escupitajos. sí señor, como no señor, tomaré nota señor. Y cuando me fui a una supuesta dirigencia nacional de profesionales, me encontré con un ingeniero sinuelas que me quiere enseñar a mí y a muchos cómo hacer gobernabilidad. O sea, en un cursete de un mes te voy a enseñar cómo hacer gobernabilidad. Oiga, eso es para reírse, para matarse de risa. Oiga, esa gente no tiene ni el más mínimo sentido de lo que significa un partido político. Creen que un partido político es dedicarse a chisme, a la delación, a la traición y al saboneo al líder del partido. No están ni espantados. Voy a continuar leal a las bases del partido nacionalista que me sigan llamando y me sigan convocando. Pero de ahí no voy a someterme a mediocres, a sopencos, a tarados que están manejando actualmente la dirigencia nacional que está repartida en regiones y que es la forma de no hacer nada bajo ninguna circunstancia. Yo no he nacido para ser esclavo de tarados y de sopencos. Repito la inteligencia, el orden, la disciplina, el método, el estudio, el profesionalismo cabal. Pero para estar debajo de, disculpen la palabra, de imbéciles, no pues. Por eso es que me parece que Oriente Humala tiene vergüenza de su partido pues. Porque no hay orden, no hay estructuración, no hay jerarquía, no hay coordinación. Oiga, no hay cuadros, no hay ideas, no hay pies, no hay cerebro. Oiga, no pasa nada. Y a mí no me van a contar el cuento. A mí no me van a contar el cuento. A otros le pueden engañar. Pero a Jaime el castigo, no me los cañones. Ahí están las fotos, ahí están los videos. Donde he llevado mi voz cantante, clara, alta, fuerte, a los locales partidarios del Partido Nacionalista. Y lo seguiré haciendo mil veces. Y diciendo la verdad. Porque el que dice la verdad no miente. Y la verdad de las cosas, estimados amigos, es de que yo no veo. Porque conozco de adentro cómo está el Partido Nacionalista. Porque estamos viendo los actos de gobierno de Antumala y de Nadine Heredia y del equipo mafioso. Así lo digo. El equipo mafioso que lo sigue. Yo no veo que vayan a venir cambios algunos. Yo lo que veo es que el pueblo peruano va a seguir, tiene que seguir sufriendo estos años. Nuestros hermanos trabajadores con un dirigente que no quiere salir del carro como Mario Guamán y que ahora sí se hace el opositor cuando no le dieron el Ministerio de Trabajo porque sí tenía expectativas que con Salomón Lerner le dieran el Ministerio de Trabajo. Ay, sí, sacó hasta marcha. Apoyaron por la criollada la criollada chola, la criollada india, la criollada branquiñosa, por Dios. Y no tenemos racionalidad, no tenemos seriedad y responsabilidad para hacer programas y hacer planes y ejecutarlos con gente realmente competente, eficaz y eficiente. Eso es lo que tiene que hacer la izquierda y dejarse de tanto grito y de tanta queja y de tanta denuncia y de tanto tirapieda y de tanto soquete. El espacio electoral para la izquierda se viene. Lo digo hoy. Ollantumala ya está secuestrado por la derecha. Ollantumala no tiene plan. Ollantumala no tiene ideología. Ollantumala no tiene cuadros. Como lo dije en Radio Cielo cuando estaba ahí en plena campaña electoral. Ollantumala va a ganar las elecciones, dije, recuerdan ustedes porque Ollantumala está navegando sobre un mar de popularidad y lo único que va a hacer es ahogar en su corrupción a Keiko Fujimori y compañía. Eso es y lo mantengo y tuve razón. Ollantumala solamente nadaba sobre el mar de popularidad de millones de peruanos con fe, con esperanza, con sueños, con anhelos, con deseos de que este Perú cambie. Que el Perú moderno, el Perú moreno, que el Perú descamisado tenga una sombra, tenga un amparo, tenga un respiro, tenga un bálsamo a sus heridas, que sus bolsillos por lo menos conozcan algo, algo más de esta miseria de dinero que viene ganando ahora. Sin embargo, las AFP, las mineras, las empresas agroexportadoras se la llevan pero en paila. No puede. Lo llanto mala paseándose. La señora Medina Heredia recibiendo y dándole un polito a Elton John. ¿No es cierto? Viene el otro músico también, la fotito, la cuestión de... Oiga, no puede. ¿Acaso vistiéndose de cholita o vistiéndose de charapa o vistiéndose de no sé qué y tomándose la foto del día ya cambiaste la realidad del Perú? No, señor. La realidad del Perú tiene que cambiar cuando le toques los nervios más sensibles del poder fáctico. Y eso ya en tu mala no lo quiere hacer. Y ahora no lo puede hacer. Porque Adrián Vía Fuerte ya puso a toda su colegada y a toda su gallada en el ejército y en la policía. Y en la policía estamos viendo cuestiones huachafas. Acabo de leer una noticia en la cual hay generales de la Policía Nacional que se han mandado a hacer la varita de mando que utilizan los generales del ejército. ¡Ja, ja, ja! ¡Jo, jo, jo! Oiga, ¿qué tal huachapería? ¿Por qué? Porque hay un cerebro que ha dicho no, la policía hay que hacer igual como está organizada está organizada el ejército en regiones tales y cuales. De tal manera que Trujillo ya no es una región militar depende de la ambayeque. Oiga, ¿qué tal huachapería? El Jaime de Castillo dijo desde mucho antes que hay que quitar esos grados de teniente de capitán de mayor de comandante de coronel. ¡Tú tenías! Tres o cuatro grados nada más y se acabó el punto el tema. Pero en fin, cuando hay continuismo todo se irá igual. ¡Ayúdame!